¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este vídeo, yo soy All Byte y en este vídeo voy a hacer el análisis de mi canción And The Beat Goes On, el remix hecho por mí, de la canción hecha por The Whispers, es una canción de música disco muy famosa a finales de los 70s, no en el 79, ya principios de los 80 y suena así y pues ahí simplemente para que se den una idea, si quieren escuchar la canción completa se las voy a dejar por aquí abajo en la descripción o también por acá estará apareciendo arriba en las tarjetas y al final del vídeo. Ok, el género de esta canción es French House, el French House se caracteriza por hacer estos sampleos de música disco, muy bien, entonces ¿cómo comencé? Primero pues cargué la canción The Beat Goes On y comencé haciendo algunos loops, los loops los estiré al tempo que yo iba a querer de la canción y después lo exporté para que no estuviera haciendo restretch cada vez que abría el programa y hice varios loops, algunos son estos. Ok, entonces fueron varios los pedacitos que hice y todos estos, ya que los tenía de esta manera recortados, comencé a agruparlos de diferente manera para ver cuáles quedaban mejor, ¿no? Así que entonces tomé uno que al final de cuentas fue el que me gustó y es el que lleva digamos que la base principal, es este. Voy a silenciar los efectos, solamente voy a dejar esta parte. Esto es como lo que lleva el ritmo de todo el track y sobre ese fui haciendo otros sampleos, una de las cosas más básicas es poner un ritmo ya más electrónico que ya no dependa de la canción original sino que esto yo lo estoy agregando, este es el ritmo. Es el kick, bastante sólido, aquí le agregué una capa extra, aquí estos claps y un platillo. Ahora son bastante sencillos, solamente estoy yéndome por los tres elementos clave, kick, clap y hat porque la canción original ya tiene también su propia batería. Así que al seleccionar estos elementos básicos lo único que estoy logrando es pues remarcar eso o ese ritmo que ya tenía. Por aquí utilicé un fill de batería para algunas de las transiciones y en las partes más movidas metí también otro loop de batería. Y este que es un platillo ride. Ok, entonces ya el sampleo con la base de batería suena así. Aquí como se dan cuenta estoy haciendo una melodía que es de 1, 2, 3, 4 barras, la cuarta barra tiene una ligera variación y se vuelve a repetir. Y en algunas partes utilizo otro sampleo de la canción para darle otra variedad. Que en este caso me enfoqué en la guitarra. Ahora algo muy importante es que lo que estoy sampleando. Tiene un filtro, es decir, este filtro estoy quitando el kick y el bajo. Y por lo mismo de que estoy filtrando esas frecuencias estoy abriendo el campo estéreo. Y bueno, un poco más de ecualización y compresión. Ahora, como estoy quitando el bajo porque estoy aplicando todo ese tipo de efectos y más adelante aplico algo de phaser, etc. Tuve que hacer la línea de bajo por separado. Y la línea de bajo es esta. La línea de bajo consta de dos capas. Esta es la primera hecha con citrus. Solamente es para las partes agudas. Y esta otra que también es un citrus. Que es para el cuerpo del bajo. Ahora aquí el detalle y algo que fue lo que me llevó mucho tiempo es que como los recortes son al azar. Las notas de bajo pues no están como la partitura original. Entonces, basándome en el oído, tuve que ir sacando las notas una por una. El ritmo, la melodía para que encajara. Entonces, eso fue lo que me llevó más tiempo. Pero creo que al final de cuentas quedó muy bien. Voy a poner aquí la parte sampleada solamente, sin batería ni nada. Y traten de poner atención a la parte del bajo que quité. Y ahora con el bajo que yo puse. Ok, entonces ya que tengo pues el sampleo, la línea de bajo y la batería, ya suena lleno. Y me ayudé de efectos especiales para hacer muchas de las transiciones. Aquí llegamos a la parte de la pausa. Mantengo el sampleo base. Y comienzo a meter el sampleo de la voz. Bastante repetitivo. Y aquí en la última barra meto un pedazo que no había usado antes. Ahora, cada sampleo se supone que yo estoy tomando un pedazo de la canción para usarlo de diferente manera. Es por eso que uno es mi sampleo base. Otro es el que me va a estar aportando alguna melodía. Y este que es como que la parte principal o lo que más destaca. Y pues bueno, cuando llegamos aquí a la pausa, cambio de base. Y aquí, bueno, pueden ver que silencié algunos clips de audio precisamente porque estuve haciendo muchas combinaciones para ver cuál funcionaba mejor. Y bueno, aquí en la parte de abajo va otro. Y sirvió como de alivio, ¿no? Para causar un contraste de la parte principal, que es esta. Ahora, para la introducción hice varias automatizaciones. Aquí estoy haciendo un beat más suave. Es decir, estoy utilizando un kick que no tiene tanto impacto. Y también menos percusión. Solamente un clap bastante sencillo. Y el sampleo que estoy utilizando es este. Es mucho más corto que los demás. Si se dan cuenta, en este caso el sampleo dura un beat. En los sampleos que tenía más adelante, dura normalmente una barra. Así que esto le da un efecto como de disco rayado o algo así por el estilo. Y aquí es cuando ya empiezo a meter el otro sampleo de fondo. Y algo que me gustó aquí conceptualmente es que va entrando la canción y tiene filtros en el máster. Uno de ellos, por ejemplo, quita frecuencias. Y hay otros que también lo que voy haciendo es que abro y cierro el campo estéreo. Pueden ver el estéreo enhancer. Cuando llego a la parte de... Aquí dice de hecho radio. Suena como radio. Y lo que voy haciendo es que se va abriendo el campo estéreo. Y bueno, también voy jugando con el filtro. Aquí pueden ver el filtro bandpass. Entonces, al principio se escucha todo al centro y filtrado. Lo que hace que aparente que está pequeño. Pero cuando ya estamos llegando a la parte final, pues bueno, se abre el campo estéreo y hace que suene todo más grande. Aquí está todo el centro, está filtrado. Y justo en esta parte, al final, es donde se abre. Lo pueden ver es esta perilla, la separación estéreo del máster. Entonces, sin tener que hacer realmente muchos malabares ni trucos especiales, se logra hacer un contraste que a lo mejor no es tan fácil de identificar de dónde viene, pero lo causa y se siente la gran diferencia. Entonces, aquí presento, digamos que la primera porción del beat de la canción y luego cuando vuelvo a meter la voz, vuelvo a cerrar el campo estéreo. Y ahí está el filtro. Y pues bueno, el arreglo es bastante sencillo. O sea, voy con el sampleo, cambio aquí en esta sección. Luego vuelvo a meter una pausa que es igual a la de acá. Vuelvo a meter el drop y para la salida es ir quitando elementos poco a poco. Volviendo a poner filtros. Y termino tal y como empecé, con los mismos sampleos de un beat. Y moviendo los filtros. Ahí se acaba la canción. La verdad es que en cuanto al arreglo, o sea, ustedes lo pueden ver, no usé demasiadas pistas, es sencillo. Aquí lo que más lleva tiempo es poder hacer una buena selección de qué parte de la canción es la que vas a samplear, cuál es el que vas a hacer el loop y cómo poderla volver a reutilizar de una manera creativa que pues siga manteniendo la esencia de la original y al mismo tiempo pues sea un giro fresco. Aquí pueden ver, me tardé aproximadamente 11 horas. Y pues bueno, este fue el resultado. Así que espero que hayan aprendido un poquito de esto. Si les gustaría ver un tutorial un poco más a fondo de cómo hacer el sampleo, cómo hacer el stretch, cuadrarlo al tempo que ustedes están utilizando, etcétera, déjenme un comentario. Si quieren escuchar la canción, me va a estar apareciendo por aquí adelante al final del video y también en la descripción. No olviden suscribirse, activar la campana de notificaciones. Si quieren contactar conmigo, todas mis redes sociales están en la descripción y nos vemos en la próxima.